¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más En este caso, reaccionando amigos, lógicamente tendréis abajo en la descripción del vídeo El vídeo original, ¿vale? Ya sabéis que bueno, un like y una suscripción, amigos, se agradece muchísimo Ativa la campanita para que os llegue la gran mayoría, ¿por qué digo gran mayoría, Pablo, de los vídeos de YouTube que vais subiendo al canal? Porque YouTube no me notifica los repídeos diarios, es normal Si hubiese empezado a hacer vídeos en 2011 o así, sí me los notificaría a todos De hecho, en vez de subir 3 vídeos al día, subiría unos 5, apresuradamente, no sé por qué le estoy diciendo eso Pero bueno, amigos, un beso Vamos ya con el vídeo, tío, me entretengo yo aquí y yo me parto la polla ¡Vamos allá! ¡Let's go! ¡Va! ¡Va! ¡Mandadle! ¡Mandadle los clips, chavales! ¡Al Jager! ¡Let's go! ¡Al correo! Esto, esto, mira, esto, esto ya lleva como 3 meses así Esto, de hecho, esto me dijo Caramelo de hacerlo Esto lleva como 4 meses en el juego ya Pasamos, Jager espabila ¡Espabila, Jager, espabila! ¡Espabila, coño! ¡We hold the hole in the roof! Perfecto, dame un segundo con nuestro permiso Vale, estamos en el segundo 29, ¿no? Perfecto, segundo 29, perfecto Pasa, vamos allá Bueno, la típica encerrada, ¿no? Me encanta ¡Eh! ¡Locura! ¡Locura, la verdad! ¡Ay, ay, ay! Todos muertos Todos muertos ¡Oh! ¡Oh! ¡Y cómo lo ha muerto! ¡El man, mi puto! ¡Oh! 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 ¡Oh Bueno, se ha comido dos Nomad El Nomad es muy buen personaje Dentro de poco tendréis un vídeo Muy guapo Tanto de atacantes o defensores Solamente puedo decir eso Que va a estar muy guapo, la verdad Va a estar muy guapo Y merece la pena Amigo, amigo puto ruso Bueno, iba a insultarlo Ruso, te creemos Amigo, actualízate el Windows Actualízate el Windows Actualízate el Windows Me cago en la hostia Vale, a ver Hostia, tiene la skin esta de piña Yo esta skin la tengo en mi principal Pero claro, como tengo el hielo negro Y la del 4100 Es como para qué, ¿sabes? Impresionante Ah, bueno, que ahora los Peppers rebotan Esto es una locura, la verdad Remus Itch, primeras calidades, amigo Vamos Lo digo de coña, eh Bueno, aunque sí Remus Itch, primeras calidades Compradlo Mejor juego del año, chavales Compradlo Ay, Dios mío Mapa de Villa, tú Que está más bugueado Que mi puta madre, tío El mapa de Villa Que está más bugueado Que, que, que Madre de Dios, tú Está más bugueado Ese mapa, tú Madre de Dios, bro Literal, eh 1 para 5 con clase ¿Cómo? Nah, esto es impresionante Esto es impresionante, la verdad Esto es impresionante, la verdad A saberlas Venga, toma Venga Toma, colega Literalmente, el que ha puesto la Claymore Tiene menos 3 de IQ Literalmente, el que ha puesto la Claymore Estaba troleando Literalmente El que acaba de poner la Claymore Está suscrito a mi canal de YouTube Y le ha dejado un like a este vídeo Que es lo que deberías de hacer tú No sé por qué he dicho esto Sigamos Aunque sí, eh Suscríbete, eh Totalmente free O sea, con la escopeta de, 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 de De lesión, tú Esta escopeta no pega nada, eh Esta escopeta es una mierda Bueno Impresionante, ¿no? Oh my god, oh my god Ay Ay, ay Lo peor es que montagne todo de lateral, ¿sabes? El Pau no se había dado ni cuenta ni de lo que estaba pasando Toma Otra, otra, otra Otra, otra Toma Otra Otra, otra, por favor No, pero no vayas con No vayas con No, no, no Oh Oh El quinto, el quinto, el quinto Oh Se aplaude, chavales Cuando hay que aplaudir, se aplaude Bueno, toma Aquí tienes el retroceso de Jagger en 2020 Venga, toma Esto es impresionante Yo lo dije De que en el evento Legacy Lo tendrían que haber puesto como estaba en 2015 Con el retroceso y todo Si tú A la carabina de Jagger Con el retroceso que tenemos a día de hoy en el juego Y a la MP7 Le pones esto Y le pones una ACOG Literalmente te va a pasar eso Que no se mueve el arma con la ACOG Aunque esté a 85 metros, ¿vale? No miren esto, miren esto Impresionante Vamos a ver Impresionante Impresionante, la verdad Pero en verdad Todo igualado, bro Todo un comprenetrado, ¿sabes? Impresionante Bueno, amigo Que te salve el colega Eso es Ay Oh Bonito, papá ¿Vas a ver esto? Ah, bueno, que Vale Toma Hostia Hostia, pues eso es verdad Está guapo, ¿eh? Para echarlo en uno Para uno a cuchillo, tío Tiene que estar guapo, tío Toma Hostia 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 Ay, ay Ay Ay, ay, ay Ok Vale Ay, ay, ay Ay Este cuatro Este cuatro Wow 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 Literalmente Bueno, toma, amigo Empaulao Para que sigas disparando, compadre Po Y otro otro Venga Nah, esto es impresionante Y yo, y yo luego Bueno, por nada, tío Y yo, bueno, por nada, tío Por nada Y yo luego no le doy ni a un pájaro, bro En serio Bueno Pues una auténtica barbaridad esto, ¿no, chavales? Yo no sé si soy la persona más desgraciada del mundo Esta gente es la más suertuda que he visto en mi vida Pero suertudos Parece ser que hay muchos, ¿eh? Yo soy un desgracia Me estoy dando cuenta de eso Literalmente, ¿eh? Venga Toma ¡Oh! ¡Oh! Hostia Bueno Bonito, la verdad No sé qué ha hecho nada Sinceramente Ay, ay, ay Ay, la cabina Que casi se le lía la cabina No, se le va a liar 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 ¡Nah! ¡Eso! ¡Eso! Escúchame una cosa Eso está pactado, bro No me jodas, bro Una cosa Hermano, que tienes que estar viendo la Claymore ¡No me toques los cojones! Bro Vas a ver que se estaba echando un topo atrás, hermano Que lo estaba viendo, bro Que lo estaba viendo Que es imposible Literal Que no haya visto la Claymore, tío Te lo digo así de claro Ay, 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 ay La Little Classic La Little Classic Por Dios Toma No puede ser verdad ¿Qué le ha pasado a este señor? Se ha quedado ya trancado Pero se ha quedado ya atascado Ese señor Todo esto por el tema de los servidores, ¿no? Supongo La conexión o algo No entiendo la verdad Tipo Super XT, sinceramente Sí, supongo que será la conexión 100% la verdad ¿Vas a ver este maestro? Buena No, no, no Si tú, amigo Que así puedes estar toda la ronda Literalmente tienes una ametralladora ¿Sabes? Entonces Y ellos que te sigan piqueando Como cabras Como cabras Como caballos Que te sigan piqueando Sí señor ¿Vas allá? Venga Ay, 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 ay Ay, ay, ay Buena Pero él still win the fight against the clip That's a great play from Fultz ¡Uuuh! ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena, tú! ¡Jesús! ¿Buena? 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 ¡Volando! Ahí lo mata a Walva No me jodas A ver, si no sé Es que si no te mueves Hijo mío Es que si no se mueve, tío Mi colega La verdad que está complicado, ¿no? Impresionante Buena Impresionante A pistola Este señor Este señor Ya va de sobrao Dale, caña Para dentro de todo el mundo ¡Toma! ¡Venga! Para dentro de todo el mundo ¡Sí, esto es facilísimo! ¡Este juego es gloria bendita! ¡Sí, señor! ¡Bum! ¡Oh, Dios mío! A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por cierto, chavales Ah, que está en el menú Está en el menú Y está jugando la partida ¡Wow! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Qué cojones! Bueno, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabes que bueno Un like, una suscripción Se agradece Amigos Espero que os haya gustado Como digo Os quiero Un besazo Podéis suscribir totalmente gratis Al canal Y nos vemos En el próximo vídeo Nos vemos, gente Chao Os quiero Os quiero ¡Gracias!